¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Como ven en el título del video, hoy les voy a mostrar la mejor cámara ultra económica 1080 Full HD para poder hacer lo que es streaming en directos en YouTube, Twitch o cualquier plataforma chicos. Así que rápidamente les voy a mostrar esta fantástica cámara que la verdad que está muy, muy económica. Cámara cajita por aquí. Vean chicos, sin más rodeos, voy a ir al punto. Esta es la fantástica cámara china, muy, muy económica. Me costó alrededor de $35 dólares, si no estoy mal. Esta cámara se la adquirí a un amigo que vende gran variedad de accesorios, periféricos, cosas así para computador. Así que pues la verdad me ha salido un precio muy, muy razonable. En internet más o menos auxilio también por los $30, $35, $40 dólares según la página. Así que pues la verdad es una muy buena compra chicos. Como podrán ver es una cámara muy, muy buena. Tiene un tamaño ideal. Tiene para ponerle encima del monitor aquí, ajustarle el tamaño, o sea para que agarre bien el monitor chicos. Es por cable USB 2.0 si no me falla la memoria. Así que bueno chicos, no siendo más, nuevamente les recuerdo. Es una cámara Full HD 1080, muy económica para hacer todo tipo de directo. Ya sea por diferentes plataformas, por Mimo TV, Twitch, YouTube, bueno. También por Facebook puede ser, como les digo chicos, es una increíble cámara a un precio muy, muy sorprendente. Y bueno, para que vean la calidad tan chévere que tiene esta cámara. Voy a irme en estos momentos al computador, al OBS Studio. Para que vean qué resolución tiene y cómo se ve en cuestión de FPS y resolución. Así que vamos a ello. Bueno chicos, mientras le voy quitando este seguro, el cámara al cable. Les recuerdo chicos, por favor suscríbanse a mi canal. Llevamos de 1,574 suscriptores hasta la fecha. En estos momentos pues estoy grabando este video el 26 de septiembre. Bueno chicos, voy a quitarle esto y ya continuamos. Bueno, ya le he quitado el cosito que sostiene el cable chicos. Si no estoy mal, esta cámara debe ir en esta posición, perdón, en esta posición, si así es que va. Entonces la voy a colocar encima del monitor y ya tengo el OBS Studio abierto para configurarla, para que vean la resolución. Bueno, voy a conectarla, espero que no se me vaya a caer, permítanme en un instante chicos. Voy a conectarla aquí en el hub USB 3.0, después no tengo ningún problema. Ya que tengo ocupado todos los USBs de la parte de atrás de mi computador. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, listo chicos. Listo chicos, ya nos ha salido por aquí. No, que no alcance a grabar, que ha detectado el dispositivo USB 2.0. Entonces lo que voy a hacer es mover en estos momentos el computador para que vean cómo es la configuración. Lo que vamos a hacer en este momento chicos, es darle doble clic a dispositivo de capturador de video. Que es la opción que debemos poner, vamos a poner USB cámara. Y como pueden notar, automáticamente nos carga la cámara chicos. Como pueden notar, bueno aquí yo estoy, esos son los FPS. Hago estos movimientos para que vean cuál es la fluidez de esta cámara. Y como pueden notar, pues hay un poco de interferencia. Permítanme, les muestro pantalla grande. Damos CTRL F para que nos entre la imagen. Listo chicos, miren. Esta es la resolución de nuestra cámara. Ya pues para los que me siguen en el canal, ya me habrán conocido la cara. Pues aquí, los que no me han conocido, pues aquí ya tienen la oportunidad de saber cómo soy yo. Aquí está mi micro chicos, para que vean cómo son los detalles. Y por eso estoy mostrando todo esto. Así es la resolución de esta cámara. Lógicamente al momento de ponerla más pequeña, se va a ver mucho más elegante. Por ejemplo, ahí para dejarla en juego. Así como pueden notar chicos. Pues la verdad me parece una cámara decente. La verdad me parece una muy muy buena cámara. Me parece que tiene una resolución muy muy buena. Jógicamente pues con un poco más de luz. En este caso, ahí prendí una lamparita que tengo en esta parte de acá arriba. Ahí como para notar se ve mucho mejor. Pues el rostro se ve más. En estos momentos, quiero también contarles que estoy de noche. Lo que quiere decir que hay una muy buena resolución. Me refiero a que capta muy bien la luz. Ya que normalmente en cámaras económicas lo que hace es la luz como ignorarla. ¿En qué sentido? Que se ve muy muy oscuro chicos. La verdad que esto es un problema de las cámaras económicas. Pero esta de $35 dólares la verdad que da muy muy buena la talla. O sea, da muy buen rendimiento. Da muy buena resolución. Entonces, eso creo que tiene micrófono integrado la verdad. Pero creo que no lo voy a hacer pues porque tengo micrófono profesional. Pero bueno chicos. Chicos, básicamente este ha sido el review, el unboxing de esta fantástica cámara. Lo quise hacer muy puntual. Voy a dejarles por ahí unos links de esta cámara que vi creo que en Linio o Van Gogh. Por si la quieren comprar. Si de pronto la quieren adquirir conmigo chicos. Pues algunos ya sabrán que yo vendo lo que es periféricos y accesorios gamer para computador. Si la quieren adquirir por mi medio, se saben que es de total confianza. Les voy a dejar en estos momentos el link en la descripción. Para que me escriban al whatsapp chicos. Y si quieren pues como les digo adquirirla por medio. Pues yo se las puedo enviar al mismo precio. Ningún problema. No le ganaría nada. Pero lo importante es que queden con algo excelente. Y bueno, no siendo más chicos. Nuevamente les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal. En este momento pues como les decía tenemos 1575 suscriptores. Les recuerdo que apenas lleguemos a los 2000 suscriptores. Haría un fantástico sorteo de periféricos gamer para todo Colombia. Y bueno, para otros países ya miraremos si les envío el dinero. O que les puedo regalar. Y nada chicos. No siendo más. Vamos a dejar hasta por acá el video. No siendo más chicos. Me despido. Y hasta la próxima. Chao. Uy. Uy. ¡Gracias! ¡Suscríbete!